... Walter Ibañez tiene contrato que finaliza el 31 de diciembre del 2016 y no tiene ninguna posibilidad de poder salir, ¿no? Nosotros hemos sido bien claros con Walter en el momento que se acercó a conversar con nosotros que realmente tuvimos la conversación a inicio del año con la idea de lograr el objetivo que es el título y no sería lo ideal liberar a jugadores a esta altura del año cuando lo que más necesitamos es la unión y el apoyo de todos, ¿no? Hemos sido claros con todos ellos cuando hemos firmado el contrato a inicios del año, con todos los jugadores, ¿no? Muchos de ellos han venido gustosos porque son hinchas de Alianza, tenían muchos deseos de lograr el título con el club y estamos en eso, estamos en el camino, estamos trabajando para lograrlo y creo que tenemos al plantel, tenemos las personas idóneas a cargo del equipo con una administración preocupada por todo, en todo sentido y realmente no porque en algún momento se pierda un partido nosotros nos vamos a desesperar No, no, el fútbol existe en tres tipos de resultados, ¿no? Ganar, perder y empatar No por un resultado negativo nosotros vamos a tirar todo a la borda, ¿no? Al contrario, ese es el momento donde debemos tener mayor claridad, mayor responsabilidad y tomar las medidas correctivas de inmediato, ¿no? Así de simple, ¿no? Si a estas alturas del campeonato vamos a liberar a un jugador como Walter que es una persona que conoce lo que es jugar en el club, que conoce lo que es la hinchada que sabe lo que es jugar en Ayacucho, en Huánuco, en Cutervo sabe lo que es jugar de local en Matute realmente no es sencillo estar en este club, ¿no? Este es un club que exige, que tiene pues una serie de aristas que hacen que cualquiera no se adapte rápidamente Entonces, imagínate nosotros a estas alturas del año liberar a un jugador de las condiciones de Walter ¿Quién garantiza que la persona que cubramos su salida esté a la altura de lo de Walter? O sea, no es un tema sencillo, ¿no?